Hola, yo soy Tepo Ya no, 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 yo soy Tepo Le veo todo el lado positivo de esta época La mujer tiene muchos derechos en esta época En la época anterior la mujer no tenía derecho a casi nada Imagina que te confundieran con un actor, actriz famoso, con quien sería, Scarlett Johansson O la actriz que hizo de Wanda en Avengers La villana de Blancanieves y el Cazador Kristen Stewart también Johnny Depp Yo amo Johnny Depp Si un oso está atacar, ¿qué harías para sobrevivir? Salgo corriendo O de pronto, si en ese entonces puedo ser domadora de osos Lo domo y ya, nada pasó No tengo que matar al animal porque simplemente me está atacando o algo por el estilo ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más y por qué? Me gustan dos partes de mi cuerpo Mis ojos y mis cejas Y no sé por qué Bueno, mis ojos porque, bueno, porque además de que puedo ver Me gusta porque a veces cuando estoy en el sol están claros, o sea, se ven claros Pero cuando estoy en lugares cerrados, por decirlo así, o en la noche Se ven como oscuros, o sea, muy, muy, muy oscuros Y depende del lugar que esté tan cerrado y, o sea, tan iluminado o algo así ¿Cómo harías reír a alguien con mis gestos? No sé si se han dado cuenta, en mis videos hago muchos gestos Yo soy cara de meme 24-7 Creo que eso es lo que más que haría para hacer reír a alguien Si pudieses intercambiar tu vida con alguien, ¿con quién sería? ¿Con algún actor o alguna actriz? Solamente para ponerme en sus zapatos y sentir cómo es la vida de ellos No tanto actuando, sino detrás de cámara ¿Qué harías si ganaras la lotería? De repente me compraría legos, me compraría juguetes O de pronto me compraría cosas para, materiales para pintar O para hacer alguna escultura O ropa sería mi última opción ¿Zapatillas? Sí, zapatillas compraría miles si pudiera ¿Qué animal te gustaría ser y por qué? Me gustaría ser un perro Porque un perro es como muy amigable Es el mejor amigo del hombre Porque por más que lo regañes O te dañen las cosas Siempre regresa a ti Y te da como ese cariño A través de los juegos Cuando se te acercan a ti que quieres jugar Y pues por eso me gustaría Y son muy tiernos Y muy bonitos Y bueno, por eso me gustan Si tuvieras que poner un nombre a ti mismo ¿Cuál sería? Si tuvieras que poner un nombre a Temari ¿De qué tipo de publicación serías portada? Quizás si me tocara hacer alguna portada A lo mejor artista ¿Qué harías si te diera un ataque de riesgo En una situación inapropiada O en un lugar del que no puedes salir? Casualmente me pasa Cuando estoy en la biblioteca Y me hace reír Es como que no me puedo reír Porque ok, estoy en una biblioteca Que se supone que es todo callado No puedes hacer bulla Y lo mejor que haría es como que Tratar de pensar en otra cosa ¿Qué canción odias? Pero sin embargo te sabes de memoria Love yourself ¿Qué es lo que más te pone nervioso? Hablar en público Hablar en frente a un salón Para una charla Tener que hablarle a alguien en la calle Tener que pedir algo en la calle O sea, básicamente hablar con una persona Me pone muy nerviosa ¿Cómo sería un día perfecto para ti? Pintando Pintando Dibujando Jugando videojuegos Comiendo Obviamente Bañándome Ver videos en YouTube Grabar algo para YouTube Y bueno Ese ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal Denle like Compártanlo Con todas las personas Que puede haber en el mundo Que conozcan Comenten allá abajo No olviden leer la descripción Si es que son nuevos en mi canal Ya que Bueno Y si eres Ya tienes días de Estar en mi canal Y no has leído mi descripción Ve y léjela Sígueme en mis redes sociales Que estarán apareciendo Al final de la pantalla Y bueno Eso es todo por hoy Chao Chau